Se puede hacer una primera concesión de cinco años con plazos prorrogables de cinco a cinco años. Una vez que nosotros tenemos calculado ese canon, podemos exigir o incluso participar con la asociación, estoy hablando desde el ayuntamiento, para modernizar este estadio. Y por eso pedimos al Partido Socialista que abra un expediente, en el cual en ese expediente se dirima quién ha sido el responsable técnico, técnico no político, porque político lo tenemos claro que ha sido el Partido Popular, de la demora y el sobrecoste de esta obra. Y debería empezar por investigarse a los proyectistas de esta inversión.